¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a regalovirtual.com Hoy os presento un nuevo formato de vídeo muy cortito, de un minuto más o menos en los cuales pues os enseño brevemente un juego, una demo, pues no sé cualquier cosa que tampoco tendría mucho sentido estar 10 minutos jugando si vosotros no podéis apreciarlo al no tener un Oculus Rift Entonces, hoy tengo SNES 9X, un conocido emulador de Super Nintendo que ahora ha sido actualizado para ser compatible con el Oculus Rift ¿Qué significa? Pues que tengo delante de mí una pantalla gigante como la que estáis viendo, hay un proyector virtual en el techo y bueno, puedo mirar a mi alrededor, ver mis manos, ver el mando, ver la consola ahí al lado y puedo jugar a cualquier juego que sea compatible con este emulador que por lo que yo sé son todos o prácticamente todos Así que si queréis jugar a la Super Nintendo a lo grande este programa desde luego es espectacular Está mucho mejor jugar así porque bueno, la pantalla gigante y la baja resolución del Oculus Rift no impide que podamos disfrutar de una experiencia verdaderamente increíble